El premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota tres, segunda balota cuatro, tercera balota tres, cuarta balota cero. Número de la serie 049. Muy bien, confirmamos nuevamente el premio mayor por mil millones de pesos. Treinta y cuatro, treinta de la serie 049. Despachado a la ciudad de Neiva. Y a continuación damos paso a la gerente de la Lotería Alguila, la doctora Iván Alejandra Quijano Barragán, que nos dará lectura oficial del sorteo de hoy, martes siete de junio del dos mil veintidós. Doctora, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran en este momento muy atentas de este sorteo. Cuarenta y cinco, cincuenta ya va a cabo el día de hoy, siete de junio del dos mil veintidós, frente al cual me dispongo a dar lectura del premio mayor, siendo el número treinta y cuatro, treinta de la serie 049. Despachado a la ciudad de Neiva.